Esto se va a poner, yo diría que color fuego. ¿Por qué? Porque vamos a tener una demostración de baile espectacular. Del 26 de febrero al 1 de marzo de ese año, la Federación Colombiana de Asociaciones... Sale yo en una cosa. Sí. ¿Qué sigue? ¿Dónde está ubicada? Está bien. ¿Le traigo al Dr. Brand para que le ponga los cables? No, 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 no. Es que viene una feria quina también, pero eso es otra cosa. Es que este fin de semana hay miles de eventos por todas partes y le estaba presentando lo de la feria quina. Se le disculpa. Se le disculpa, se le disculpa, sí, señor. Pero mire, vamos a tener una presentación espectacular de Apuro Tango. Ellos acaban de llegar de China, ya son dos veces segundos campeones mundiales de tango y harán una gira por toda Colombia. Hoy vamos a tener un pequeño abrebocas de todo esto. 14 años trabajando por la cultura y el tango. Un aplauso para ellos. Pues claro que sí. Y obviamente el aplauso también para Viviana Jaramillo, la directora ejecutiva de Apuro Tango, que nos está acompañando en el día de hoy. Y bueno, felicitaciones, ¿no? Porque es que obviamente es un tema para celebrar todos los colombianos. ¿Bailamos? Bailemos. Bailemos, ¿cierto? ¿Qué número vamos a interpretar? Vamos a bailar un tango que se llama Triunfal. Hoy nos están acompañando Katherine Leighton y Christian Cerezo. Se acabaron de bajar del avión. Acabamos de estar en Chile, en Egipto, en Rusia. Entonces, qué rico poder estar aquí con ustedes compartiendo. Por supuesto que sí. Listo. Entonces, Apuro Tango en las Mañanas con Uno. ¡Vamos! 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 Tango en las Mañanas con Uno. 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 ¡Vamos! ¡A Puro Tango! Tango en las Mañanas con Uno. 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 Tango en las Mañanas con Dos. ciudad de Popayán, va pegadita el miércoles 18 de marzo, Teatro Jorge Isaac de Cali y el jueves, que es una festa maravillosa, 19 de marzo, jueves 19 de marzo, acá en Bogotá en el Teatro con Subsidio, las boletas ya están a la venta, las pueden adquirir en cualquier punto de venta de tu boleta del país, vamos a tener un espectáculo que es completamente en vivo, traemos el quinteto de tango a puro tango, dos maravillosas voces como lo son Carmen Usuga y David Gutiérrez, que son yo diría que los cantantes de tango más importante que tiene Colombia en este momento y vamos a tener cinco parejas de baile de este nivel, de esta categoría, haciendo coreografías maravillosas, muy bien trabajadas, que digamos en este momento ya le están dando la vuelta al mundo y hoy por hoy a puro tango está al nivel de las mejores compañías de tango del mundo, ya descansaron, ya tomaron un segundo aire para poder hablar con esta pareja maravillosa de baile, ¿cómo están? Muy bien, felicitaciones, primero que todo, muchas gracias, por ese gran arte que tienen ustedes en su cuerpo, ¿cómo les fue en China? porque me parece bastante, ustedes estuvieron en China, ¿verdad? Chile, Chile, en Chile, ¿cómo les fue en Chile? Pues la verdad fue una experiencia demasiado linda, estuvimos en Valparaíso, la gente quedó súper emocionada, el teatro completamente lleno, donde se veía puro tango, ahí estaba la multitud de gente acompañándonos, bailamos en parques, estuvo muy, muy, muy bonito el festival de Valparaíso. ¿Cómo está el nivel de los bailarines de tango comparándolo con los otros países? ¿Qué dicen de los colombianos? Bueno, los colombianos en este momento tenemos mucha fuerza en cuestión de tango, de hecho en Argentina mismo están diciendo que nosotros somos como la competencia fuerte. Pero digamos que la guerrilla competencia siempre es con argentinos, pensaría yo. Generalmente, aunque en otros países como Rusia, por lo menos, tiene una pareja que es espectacular y así, pero muy poquito, mientras que nosotros en Colombia tenemos muchos bailarines muy buenos. Claro. ¿Cuánto llevan ustedes de escuela bailando los dos juntos o cuánto llevan ustedes bailando? Tenemos una formación diferente, pero juntos llevamos dos años bailando. ¿Tú cuánto tienes de formación? Yo bailo hace diez años. ¿Y tú? Hace como veinticuatro. No fregues, pero empezó bailando el ambiente de la mamá. Más o menos. Más o menos. Y entonces ustedes llevan dos añitos y ¿cómo llegan a este acuerdo? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo empiezan a ser dúo? Bueno, todo entra en la compañía Purotano. Cuando llegamos ahí, entonces empieza a formarse un baile, empieza uno a adaptarse con una pareja, sentirla y de repente piensa, bueno, esta es mi pareja y vamos a bailar y todo funciona. Es decir, todo es un proceso, empiezan a actuar diferentes parejas y con la que más compaginan es con la que se ok. Y sobre todo química, ¿no, Moni? La química, claro. La química y la psicología. Porque yo me imagino que deben comprar bastante benguey, suspensorios deben haber cuando uno... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque es que con esa mano de pata, entonces, ¿sí o no? Yo creo que a veces le va uno a la camilla, a la camilla más arriba. Entonces, sí, pero lo hablo en serio. Hay que mantener las comaditas calientes, ¿no? Sí, eso es real. ¿Cierto que pasa? Claro. ¿Tienen parejas? ¿Tienes parejas? Sentimentales. ¿Sentimentales? No, yo no. ¿Tú tienes parejas sentimos? No, tampoco. Bueno, diría porque puede ser muy celoso. Pues mira, 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 te presento y te presento por si acaso alguna cosa, ¿no? Porque uno como pareja podría llegar a ser muy celoso porque es que las miradas y las seducciones al 100%. Sí, 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 de hecho, de hecho, tener una pareja profesional y al mismo tiempo sentimental es bastante difícil. Entonces, es mejor ser amigos y mantener... La técnica más difícil para ustedes dos, ¿cuál es? O sea, dentro de todo el baile que uno ve, ¿cuál puede ser el momento más difícil o de mayor prueba en el momento de una danza de tango? Dentro del tango, las energías. Me parece algo difícil porque él maneja la suya, yo manejo la mío y lograr que las energías hagan esto es complicado, que hagan esa unión. Por eso se trabaja tanto, se trabaja diario, muchas horas, se ensaya, se dedica, se saca tiempo para escuchar música, para milonguear. Claro. Pues tenemos que hacer de esto realmente nuestra vida, ¿cierto? ¿Tú como pareja mujer te dejas llevar del hombre? Sí, sí. ¿En todo? O sea, tú estás muy... Sí, sí, definitivamente ahí hay muchos conocimientos, obviamente uno los aporta, pero en el tango el hombre siempre lleva... Eso es difícil, cuesta. Y le dice eso, es el que manda. El hombre es el que manda aquí en el tango. Viviana, acaban de llegar entonces de gira de Chile, estuvieron en Rusia, en diferentes países por fuera de Colombia. ¿Cuál fue el primer país que visitaron saliendo de nuestro país? El primer país que visitamos fue Ecuador. O sea, Apurotango es como un sueño. Entonces Sebastián, el director general, es un soñador y una vez dijo, bueno, yo quiero hacer giras en Colombia, hemos visitado, Apurotango tiene 14 años de trayectoria, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una gira en Colombia, vamos a Bogotá y digamos que ahí empieza. Y alguna vez él dice, yo considero que el trabajo de Apurotango ya merece estar a nivel internacional y de casualidad él estuvo en Ecuador de vacaciones, encontró que había como alguna forma, entonces yo un día cogí, empaque mi maleta y me fui para Ecuador sin conocer a nadie, así, como... ¿Estás hablando en serio? En serio, o sea... O sea, Medellín, Quito. Sí, Medellín, Quito y empaque la maleta y yo no conocía a nadie, no sabía pues ni teatro, ni las condiciones, ni nada. Y allá llegué y toqué puertas y dije, mucho gusto, yo soy de Medellín, Apurotango, y la gente te dice, Apurotango, Tango en Colombia. No, pues es como raro, y yo decía, sí, somos los campeones mundiales, y mire, así con el video en la mano, mire, este es nuestro video, este es nuestro trabajo, y me decían, ¿y usted asegura que ninguno es argentino, que todos son colombianos? Y yo sí, todos orgullosamente colombianos, y venimos a este país a mostrar nuestro talento. ¿Y quién te abrió las puertas? Entonces llegué a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ellos tienen un teatro bellísimo que es el Teatro Nacional, y allá me abrieron las puertas, el teatro aceptó la propuesta que le hicimos y empezamos a trabajar, y en el camino entonces encontramos personas que se fueron vinculando, y cuando ellos vieron el espectáculo ya completamente en vivo, yo tuve que volver a Quito a recibir un reconocimiento que le hacen a Apurotango, por el trabajo que se hace. A partir de ahí dijimos, bueno, no, si esto es aquí, entonces esto se puede, y nos fuimos para Nueva York. Sí. Así también, igual, y nos decían colombianos, y sí, colombianos, y encontramos muchos colombianos amigos en Nueva York, estuvimos el año pasado por primera vez presentándonos en el área triestatal, en New Jersey, en Manhattan, con Ericud, en Queens, hicimos cuatro presentaciones, y es muy orgulloso que la gente te diga, y no se le salen las lágrimas cuando la gente te dice, es que es espectáculo, no tiene nada que envidiarle a nada. No tiene punto de comparación. En absoluto. Y en Colombia nos decían, mucha gente que ha tenido la oportunidad de viajar, nos decían que ustedes merecen estar en el exterior y que la gente conozca este talento, y era lo que decía Cristian ahorita, el tango colombiano está al nivel de los mejores del mundo, y así empezamos, entonces ya después nos fuimos para Perú, y dijimos, listo, también, y nos vamos, y yo no tengo problemas, yo empaco la maleta, arranco, me voy, y llegamos a Rusia, y llegamos a Egipto, y llegamos a Chile, y así van a conquistar todo el mundo. Bueno, muchachos, otra muestra, por favor, es que obviamente los televidentes están, y estamos ansiosos de verlos con esta arte de a puro tango, ¿cuál es la canción? Vamos a bailar la cumparsita, que es un tango supremamente tradicional, es el tango de hecho que abre el espectáculo, entonces aquí van a ver una pequeña muestra de lo que va a hacer, tener cinco parejas completamente en vivo, y esto tocado en vivo, es sencillamente espectacular, maravilloso. ¡Gracias! 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 Ya saben que los esperamos a partir del 17 de marzo En la gira que va a tener Apurotango Es un espectáculo bellísimo Es para todos los públicos ¿No se te ocurrió abrir una academia, una escuela de Apurotango? Para aprender a bailar No, Apurotango tiene escuela en Medellín Sí, en Bogotá Mónica y yo queremos hacer la competencia Claro que sí Estamos en ese proyecto Simplemente necesitamos organizar algunas cosas Pero de verdad que nos encantaría tener una escuela de Apurotango Acá en Bogotá Pero igual, mientras tanto, los que quieran Si vas de visita a Medellín, pueden visitar el salón de eventos Apurotango Pero si no podemos ser una buena pareja los dos Claro, no, y Mónica se vería La química la tenemos, la afinidad, el entendimiento La tanga también la tenemos La tanga, sí, sobre todo la simetría, la coordinación La tenemos Y la mirada Haceme la miradita de tango, por favor O sea, la mirada la tenemos los dos Sí, es que ahí se lo complica Porque es que cuando están bailando Mónica es como una puesta en escena, metidos en el personaje Mónica, la mirada tango Mira tango ¿Qué tal? Divina No me escuchan Muy bien, Vivi, gracias Gracias muchachos por estar con nosotros